Bueno, bueno, mi gente activa, saludos y bendiciones. Estamos aquí en la vía Quito, en las cascadas de Napa, en las cascadas de Napa. En cual las cascadas, como hay mucha lluvia en esta cascada, mira como corre el viento. Es fuerte la cascada, una brisa, una brisa muy fuerte y muy fresca. Cae mucha agua para arriba de un lugar muy hermoso, como para tomarte una foto, un paisaje. Dale ahí para la foto, real, ya, ya. Bueno, mi gente activa, estamos aquí en la cascada de Napa, aquí en la vía Quito. Paramos a hacerle un lavado express al carro que le hacen, le hacen el lavado express. Hacen el lavado express con el agua que se va a ver en las cascadas. El lavado express, el lavado express con el agua que baja de la cascada, con la presión del agua. Vamos a mostrarles, acá en Napa, vía Quito, ya saben lo mejor. Una hermosura para aquí en este pedacito, refrescarse en esa cascada, tomarse una foto y hacer lavado el carro, el lavado express, pero a la criolla, a lo natural. Y aquí veo que trabaja mucha gente venezolana y bacano que si tu carro va sucio, pares y apoyes ahí a la gente que se la rebusca por derecho. Quince dólares. Bacano, ¿y qué tal el candelito aquí, ñaño? Vamos, por la temporada. ¿De Venezuela, tú? No. ¿De aquí mismo de? Ah, bacano, pero sí que bacano. Qué bris, qué bris. Manda salud a toda esa gente aquí, va, que vengan a la vasca y carrito aquí. Calificados en el kilómetro 65 de la vía Lóex-Santo Domingo, la lavadora Don Luis. Visitenla, la vamos mientras. Unimos aros y tanques, todos de escape, tiramos latas, todo. Todo, bacano. Visitenos. Ya saben, activo, activo. Quince dólares la va a un carro, hay que romperla y se la pongo a hacer. Mira, 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 la gente activa ahí, metiendo mano ahí. Aquí también trabaja la gente de Venezuela también. Díelo, estamos, digo que. Todo bien. Venezuela, Venezuela. Mira, la gente de Venezuela, ¿qué tiempo trabajando aquí lavando los carros? Seis meses ya. Seis meses, ¿y cómo está la vuelta, ñaño? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Sí sale para la comida, para algo? Sí. Real, real. ¿De qué parte de Venezuela? De Varinas. Mándale saludos a toda esa gente de Varinas que nos apoya allá. Bueno, saludos. Ya saben, allá hay chamos que también venezuela. Yo soy aquí del Ecuador. Ya, te mando, invito a la gente que venga lavando el carro aquí, ñaño. Ya la dirección. Yo soy aquí del Ecuador mismo, de eternales, soy yo. Págino aquí. Ya tengo aquí trabajando un año, un año. Invita, invita a la gente, ¿qué kilómetros estamos? No, pues, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan nomás aquí, que aquí les acudemos bien a las personas, que vengan a hacer lavar, van a la tarde, van excelentemente, van bien lavadas aquí, garantizadas el servicio. Acá tenemos lavando las drogas también. Estamos lavando aquí por apoyar el deporte, lavándolas, porque de aquí para arriba con la lluvia, eso vuelve a quedar lo mismo. Entonces, apoyando a la gente activa aquí, ya saben. Entiendo, mando ahí. ¿Qué tal el trabajo, mi brother? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Todo bien? ¿De qué parte eres tú? Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De Caracas. Manda saludos a la gente de Caracas que nos apoya ahí. Saludos a la gente de Caracas. Ya saben, que vengan a la del carrito, vean. ¿Cómo fue, mi brother? ¿Todo bien? Todo bien. Chamo también. ¿De Caracas también? De Barquisimetro. Barquisimetro, harto panas tengo en Barquisimetro. Manda saludos a la gente de Barquisimetro ahí. ¿Tienes familia ahí? Mándale saludos a tu familia que ahí me escribe harta gente allá de Barquisimetro. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo aquí en Ecuador? ¿Qué tiempo aquí en Ecuador? Dos meses. Dos meses, chévere, ñaño. Mételo nomás que si trabajan no vas a ver las negras. ¿Quién es la dura aquí, la jefa? Ah, la patrona es la dura ahí. ¿Qué onda patrona? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Esa es. ¿Qué tal aquí el lavado del carro? Bien, bien. ¿Sí se reporta a la gente? Uno por hoy día está un poco bajo. Un poco bajo. Invita a la gente que venga a lavar su carro aquí. Pues invite. ¿Cómo se llama aquí el primer puesto? ¿El último? ¿Cuál es? Ah. Cuarto. ¿El cuarto puesto? ¿De subida o de bajada? ¿De bajada? ¿Y el primero de subida? Sí. ¿Qué tiempo aquí lavando carros, mi jefa? Ya voy como ocho años. ¿Ocho años? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios, bien. Esta es, metiendo mano. Ya sabe patrona. Vea, la gente aquí va aquí. Está quedando bien. Fóquenla ahí. Ya saben. Para detrabate, para nomás aquí y ya saben. Mira, mira. Si saben que toda esta agua es la que es la presión de la cascada. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta el lavado? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta el lavado del carro? Tres dolaritos. Bien nítido. Vean. Vean. Esta belleza. Está llegando a un perro. Pócale ahí. Vaya eso. Lítido. Está quedando nuevita la nave. Qué bien. Bueno, mi gente activa. Bueno, mi gente activa. Ya saben. Saludos y bendiciones. Gracias por ese apoyo. Ya saben, cuando quieras lavar tu carrito aquí nomás. En la viajita. En la cascada de... Mapa. 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 Ya saben. Activo ahí. Real. Saludos, mi gente. Bendiciones. Aquí nos vemos.